Hola a todos, soy Martín Fernández de Córdoba, nací en Santa Cruz y también trabajo y vivo en Santa Cruz. Antes que nada quisiera agradecer a Sergio Bretel por haber tomado la iniciativa de tratar de reunir a los fotógrafos bolivianos. Bueno, en mi caso, fotógrafo boliviano entre comillas, ya que no me considero para nada un fotógrafo oficial, pero sí un arquitecto muy apasionado por la fotografía, ya sea en el sentido de realizarla yo mismo o al apreciar trabajos de fotógrafo. Me siento muy agradecido y contento por el hecho de que Sergio haya decidido invitarme a compartir mis fotografías y comentarios. Bueno, y ahora la famosa pregunta, ¿por qué soy un fotógrafo? Como les decía antes, no me considero un fotógrafo oficial, ya que verdaderamente todos los días trabajo como arquitecto. Eso sí, debo decir que tranquilamente podría dedicarme por completo a la fotografía, ya que es algo que me encanta. O bueno, quién sabe, quizás logre ser un fotógrafo oficial y arquitecto al mismo tiempo. Lo que me atrae en la fotografía es que a diferencia de la arquitectura, en la cual la estética va fuertemente ligada a la función del edificio, siento que con la fotografía puedo experimentar de manera más directa o inmediata, con aspectos como proporción, composición, luz y sombra, equilibrio y ritmo. Y no por conscientemente estar buscando transferir estos aspectos estéticos luego a la arquitectura, sino simplemente porque me resulta placentero cuando una fotografía logra combinar uno o varios de los elementos que les comentaba. Obviamente luego, la práctica que realizo, ya sea en la fotografía como en la arquitectura, termina complementándose recíprocamente. Bueno, y ahora la siguiente famosa pregunta. ¿Qué tipo de fotografía hago? Bueno, no quisiera encasillarme diciendo que hago algún tipo de fotografía en particular, pero lo que sí siempre buscaré es el hecho de que con la mayor simpleza posible se logre transferir sea lo que la fotografía en cuestión trata de expresar. Personalmente, lo que he buscado en la fotografía, por lo menos hasta ahora, es más que nada la parte estética en sí misma, ver cómo la composición, la luz, el contraste, interactúan para lograr una imagen expresiva. Bueno, pero esto es lo que concierne en mi búsqueda fotográfica personal hasta ahora. Espero seguir siempre experimentando o buscando en distintos campos de la fotografía en el futuro. Lo que me encanta de la fotografía es que no tiene límite. Se la puede trabajar de manera abstracta, de manera artística, de manera colorinchi, informativamente, en un modo narrativo o de muchos otros. Gracias por ver el video.